El precio de la gasolina va a costar arriba, pero ¿a qué se debe este significativo cambio de precio? Ahora mente, California está estableciendo precios record de la gasolina día tras día. El precio de la gasolina en promedio a nivel estatal está a $4.82 por galón. Este precio es $10 más que hace una semana. El precio de petróleo superó los $100 por barril, una marca de precio que no hemos visto desde 2014. Un gran factor del alto precio de petróleo es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Entonces, a pesar de que ellos exportan principalmente a Europa, cualquier interrupción en el mercado y en el suministro global, pues lo vamos a sentir absolutamente todos. Normalmente, la demanda por gasolina aumenta cerca del enverano y en el resultado, veamos un sube de precio. Pero con cosas intensificando en Ucrania, hay gran probabilidad que los precios no se detienen aquí. Pues es muy probable que los precios van a continuar así de altos, por lo menos hasta el verano. Y las tensiones financiarias solo están creciendo por algunos con este drástico cambio. Pues bien apretado de todo. Se vive muy apretado porque el sueldo es muy bajo. Muy bajo. Y estoy bien endrogado con mis tarjetas de crédito. Ahorita las metí y todavía, yo pensé que ya no me las iba a agarrar. Todo eso, lo estoy viviendo ahorita. Sin lugar a dudas, se ha vuelto más difícil en economizar en las gasolineras. Pero si utilizan aplicaciones de celular, como por ejemplo Gas Buddy, encontrarás los mejores precios en tu localidad. Yo soy Julián Serrano, reportando para el día. ¡Gracias!